y ya cerramos y le vamos a poner los puntitos que corresponden 1, 2 y 3 que teníamos por aquí, que serían S1, S2 y S3, cada 2 como estamos en escala doble pues se multiplican los cuadros y tendría ya esta pieza de aquí de esta forma y a este trozo luego este trozo que voy a hacer ahora esta línea al sacar la vista coincidía con esta por eso se ve que coincide coincidente y esto tira para arriba eso sería el perfil me queda acabar el alzado yo veo el alzado y veo esta forma de aquí que sería esta de aquí y ya la puedo colorear este trozo sería este y el que nos faltaba que era el naranja que es este de aquí lo puedo reforzar y me queda así y ya pues como queráis le puedo ir con rotulador o con... antiguamente en mi época trabajábamos con tinta china y bueno puedes incluso quitarle los ejes una vez que has terminado y te queda la pieza entre dimensiones pues perfecto y bueno pues hasta otra novia que es la pieza 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 que es la pieza